Música Bueno, como tú lo has visto es rechirujar, es revolucionar el corazón, el corazón, llegar más al corazón de la gente, revolucionando no solamente nuestros productos, nuestros servicios, esta calidad, sino revolucionar también esa tensión para llegar más a nuestros clientes. Es parte de la filosofía de Yamaha también llegar justamente a esas emociones, superar las expectativas de los clientes. Ustedes bien saben, Yamaha durante años viene apoyando el deporte a nivel mundial y también nacional, ¿no? Hemos estado hoy día con la experiencia de Paloma Nocera, vi su campeona mundial de motos acuáticas, ¿no? Tenemos la suerte de que compita con nuestros colores. Aníbal Lea, campeón de motos acuáticas, campeón nacional de motos acuáticas. En Endurance. Ha estado también Enrique Humbert, campeón de cuatrimotos de su categoría. Julián Araujo, a quien yo considero hoy por hoy el mejor piloto peruano de motocross. Cristian Málaga, de cuatrimotos. Ignacio Flores no pudo venir, que es el campeón, digamos, el único peruano que va a dar una etapa de un Dakar. Hoy en día no pudo acompañarnos, pero sé que está siempre con nosotros, ¿no? Está acompañando todos los eventos deportivos que puedan haber, que se puedan presentar. Este domingo en el Superbike, ¿no? Está ahí Pachuco Chequy. Ustedes lo conocen muy bien, a Pachuco, campeón nacional también en su categoría de 1000. Y Roberto Vargas en 600. Una actividad no deportiva, pero también relacionada a las motos. Este fin de semana, del 12 al 14, tenemos la Espomoto. Esperemos que todos asistan a este gran evento, ¿no? Donde se puede ver diversas marcas y modelos de motocicletas. ¿Qué tal amigos de Gamper? Soy Kike Umbert. Estamos aquí en el lanzamiento de Yamaha, que es Revolucionando tu Corazón. Y bueno, para contarles un poco, este año tenemos algunos proyectos. Correr todo el campeonato de Quad Cross, en el cual la primera fecha nos ha ido bien. Luego vamos a correr los Rallys Cross Country, organizados por el señor Rocha y por el señor Valdivia. Distintas organizaciones, pero igual vamos a apoyar todos los eventos. También tenemos como objetivo el Dakar Series, que se va a correr en Pisco, en Ica. Que nos va a permitir probar las innovaciones que le hemos venido haciendo a la Raptor 700. Hemos trabajado ahí bastante en estos meses con la moto para poder tener mejoras en rendimiento. Básicamente en temas de temperatura. Con miras a poder estar presentes en el 2014, ¿no? En el nuevo Dakar que se nos avecina. Y bueno, siempre solicitando el apoyo de la empresa privada para que esto se pueda hacer realidad, ¿no? Ya tengo dos semanas con los yesos. O sea, tengo una fractura en la muñeca derecha y dos en la izquierda. Bueno, tuve un problema porque tenía una fractura desplazada y me querían operar. No me querían poner un par de tornillos, pero al final ya, no. O sea, me sacaron el yeso, me movieron bien la mano, ¿no? Y al final quedó en su lugar. Pues no, infelizmente ya no voy a ser operado. Y solo estoy a dos semanas, tres semanas de terminar de recuperarme. Lo que se ve en la foto no es nada comparado con lo que viví en ese momento, pues, ¿no? O sea, como ya varios saben, perdí la respiración en ese momento. Y, o sea, de verdad me asusté, pues, ¿no? Sí me dio un gran susto porque no podía respirar, pues, ¿no? Pero nada, ya lo tomé con calma. Volví a recuperar la respiración poco a poco. Y nada, hierba mala nunca muere. En el mes de octubre espero correr en el campeonato mundial en la categoría femenina y poder sacarme el clavo y traer el título mundial al Perú. Ahora hay otras pilotos, hay una que es súper brava que es esto, Kylie Elmers. Sí, ya ha sido como cuatro veces campeona mundial, como yo acá en Perú. Este año vamos a ir con todo para pelearla, a ver si es que se puede traer el título. Sí. Este fin de semana nos vamos a la primera fecha, pero igual estamos para dar todo lo mejor ahí en Puerto Maldonado, ¿no? El Lima Cross va a comenzar después porque fueron dos etapas, van a ser dos etapas. Ya culminamos la primera, las tres fechas y faltan las tres fechas posteriores a final de año, creo que se van a comenzar a desarrollar. Bueno, la última fecha tuvo un buen papel. Se demostró el talento que tengo cuando no me prendió la moto y recuperé. Bueno, acabo de estar desde Trujillo, justo tuvimos el rally que organizó Richard Ricketts ahí en Trujillo. Mi idea era participar, simplemente girar un poco, hacer un poco de deporte y estar familiarizado y hago un poco más con el tema de la moto. He preparado unas 700 solo para correr las carreras de este año y lo que es, si Dios quiere, Chile. Ahí tenemos la idea de salir a Chile por lo menos a dos últimas fechas. Y aparte, bueno, es el Cross Country, este fin de semana que viene, viene el Link Off-Road, que va a ser muy bueno, tiene bastantes pilotos, va a participar Quique, Ignacio, que son mis compañeros del equipo acá en Yamaha. La moto para el Dakar Series ya la estamos preparando desde ya hace más o menos un mes. Esta experiencia del Dakar 2013 nos ha dicho de que realmente la Yamaha, como Yamaha 700, es la moto perfecta, no tiene ningún, no tienes por qué hacerle ningún adicional al motor o al chasis. En Arequipa me encontré con ustedes, nos encontramos de Eniquique, Pisco, nos encontramos en Nazca también. No, en verdad, Gamper, espectacular, estuvo en todos los V-Bucks y siempre se acercaban al equipo peruano, a entrevistarnos, a conversar, a estar con nosotros, que realmente eso nos sirve bastante. O sea, nos sirve bastante porque tener gente de Perú que esté con nosotros, que nos apoye y todo esto, nos hace sentir un poco más fuertes. Y nosotros que llegamos débiles de toda la travesía y la batalla del día a día del Dakar, pues, ¿no? Pero sí, espectacular.